Sigue, sigue, cerro Sigue, 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 si Cuatro, 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 cuatro Dos, tres, cuatro, cuatro Para el cambio, la Ya la empiezo, la empiezo A mi estilo Pa' que vayas como el rapido Tranquilo, luego el medio El grito luego le meto los kilos de un saquillo y ponme el grito de ese viejo río, no me asorribo, no hace falta con un tornillo y el grito, a los problemas todos los que se me sentan le cuento, ya me, como el papá la pierna a grabar yo voy a rapear y si la pierna me cae no va a querer terminar, ey, déjame por tu carnal, 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 déjame por tu carnal Ah, improvisado, papá, pa' que vean que tengo respeto y dando rap, papá, en las calles de por acá, que está cabrón, guacha, ando gronando, ya se abre el ojo en la cabacha, con el ceña, ey, saca la leña, wey, con chile como la coseña, ese ley, así tiene los botes, en brilé, como en el ley, con gronando y ese ley, wey. Dime por qué no rapeas, pero tú como haces, es lo que pongo a los cuerpos, pero es que, 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 sin que decir, con la Santa Fe clan, donde están, el pinche para de la Yucatán. Oh, nada más es para que guache, como se hace, desde la calle, es lo más de lo más...